En Bustillos Ezequiel es una marca leonesa con sabor tradicional, ya vamos elaborando desde 1945 y básicamente lo que tenéis aquí, lo que podéis ver, hacemos una magnífica cecina y luego la estrella nuestra que son los chorizos, el chorizo dulce, picante y el salchichón. Esta feria está siendo muy agradable en el resultado, hay muchísimos contactos y mucha gente que se interesa por nuestros productos, mucho más de lo que esperábamos. Se está siendo a nosotros un éxito sin ningún paliativo, estamos encantados y muy agradecidos a Tierra de Sabor.